¡Ey! ¡Aquí Jibascape! Hoy os traemos 10 tips para jugar un escape room. Tip número 1. Llegas a la sala y lo primero que tienes que tener es atención. Atención al Game Master, a la pantalla donde te van a poner el vídeo explicativo. Atención a todo lo que esté pasando en ese momento. No estés desconcentrado pensando en... Jolín, qué vaya ropa que trajiste, tal, mañana vamos a quedar para cenar. No. Estad atento a lo que estás. Porque muchas veces nos pensamos que todos los escape rooms son iguales y algunos de los tips que te puede dar al principio el Game Master pueden ser cruciales para el resto del juego. Tip número 2. Calma. Todos nos ha pasado, más de una vez, entrar atropellados a una sala. Si entramos atropellados a una sala, estamos nerviosos, estamos pensando solo en hacer las cosas rápido, lo único que puede pasar es que nos dificulte el avanzar. Con lo cual, calma. Porque a veces, querer ir demasiado rápido, os puede ralentizar. Tip número 3. Buscar bien. Cuando entras a una sala de escape, siempre hay que buscar cosas. Nunca te vas a encontrar todo a mano para empezar a resolver juegos y enigmas. Tienes que buscar por todas partes. Todo lo que se pueda mover, todo lo que se pueda rebuscar, se rebusca. Y siempre encontrarás cosas que te va a permitir empezar a jugar. Pero hay que buscar bien y buscar en todas partes. Y yo diría, incluso durante toda la partida, no dejar de buscar. Como dicen en uno de nuestros top escape rooms, mirar bien. Que seguramente más de uno sabrá de cuál estamos hablando. Tip número 4. Comunicación. Una de las cosas más importantes dentro de un escape room. Ya habíamos hablado de esto en nuestro video de presentación, que lo podéis ver. Pero es fundamental en un escape room. Tenéis que comunicaros. Tú no puedes ir a tu bola porque todo el equipo se va a... A tomar por culo. Tú no puedes ir a tu bola porque el equipo entero se va a retrasar. Tienes que comunicar todo a tus compañeros que te vayas encontrando. Una piedra suelta, una libreta en el suelo, números, letras, colores, comunicación. Lo más importante. Tip número 5. Organizar bien los objetos. Durante todas las salas vas encontrando objetos. Objetos que sirven, a ver que no. Pero es importante que todo el grupo sepa dónde van los objetos. Que podrían servir para algo. Y los que ya no sirven para nada. Porque como sabréis, en la mayoría de escape rooms, una vez utilizado un objeto para algo, ya sea una llave, ya sea lo que sea, una vez te ha servido para resolver un enigma o para avanzar, ya no te sirve más. Con lo cual, es una buena estrategia colocar todas las pistas en un sitio y todas las descartadas en otro. Obviamente, si es una sala lineal, será en diferentes salas. Que no robéis cosas, a robar carteras, dejaros de meter cosas en los bolsillos, que luego cuesta dinerito para la sala y para el Game Master. Muy importante. Encontráis una llave, no poneros la llave en el bolsillo. Ni el candado, ni la muñeca, ni la estantería, ni nada. No salgáis con cosas de la sala, por favor, porque luego vamos los demás a jugar. Y no hay, y no hay. Tip número 6. A menudo es todo mucho más fácil de lo que pensamos. Las salas, cuando entramos a jugar, ellos no presuponen que sepamos alfabetos antiguos y que sepamos de astronomía ni cosas raras. O sea, cuando entramos a jugar, ellos suponen que todo lo que podemos resolver, tenemos la información necesaria para resolverlo allí. Y todo es mucho más fácil siempre que lo que nosotros nos creemos. A veces estás empeñado en que una cosa es súper retorcida y cuando te das cuenta de cómo se resuelve, te sientes idiota. Porque dices, joder, con lo fácil que era, llevo aquí 20 minutos pensando que dándole la vuelta, haciendo el cine y viéndolo al revés, lo voy a entender. Que no, que es todo mucho más sencillo. También es verdad que es difícil a veces cuando estás aturullado pensar, pero tienes que relajarte y pensar que todo es más fácil. Y de hecho, cuando acabas de jugar una sala y vuelves y te explican juegos o lo entiendes o lo miras otra vez, te das cuenta del tiempo que has perdido enrevesándote cuando era todo mucho más fácil. De hecho, a veces nos pensamos que haber jugado muchas salas siempre es mejor. Y a veces no, porque vas a jugar una sala con alguien que nunca ha hecho una sala, te resuelve cosas que tú le estabas dando mil vueltas y el final es una cosa de las que pecamos la gente que llevamos muchos skip rooms. Todo es más sencillo de lo que parece. De hecho, ahora yo resuelvo los huevos kinder. Antes no necesitaba el papelito que te pone del huevo kinder para resolver la figura y ahora sí. Pienso que es lo que no es. Total, no os compliquéis. Que las soluciones están a la vista siempre. Tip número 7. Distribuir tareas. Fundamental. No podéis ir todos a una. Hay un botón rojo, no podéis pulsarlo todos porque solo le entra el dedo a uno. Es de cajón. Distribuiros las tareas. Si hay una pizarra con unos números, que vaya uno. Si hay un cajón para abrir, que vaya otro. Y si hay una mesa que hay que darle la vuelta, que vaya otro. Distribuiros. Porque el tiempo, da igual si sois dos que si sois siete. El tiempo es el mismo y las salas están pensadas para que todo el mundo tenga una función. Si sois menos, vais a tener muchas más funciones que hacer que si sois más, obviamente. Por eso es importante la distribución de tareas. Entrar en una sala, mirar y distribuiros. Tip número 8. Saber identificar los pasos. ¿Qué quiere decir? Que a veces nos atrapamos, no sabemos por dónde seguir y tenemos que aprender a identificar qué es lo que no nos deja avanzar. A veces es tan simple, que igual para los que llevamos más... Es que, por ejemplo, es muy simple, pero para gente igual que llevamos muy poquitos no es tan obvio. Una cosa tan simple como un candado. Si de repente te encuentras un candado con números, pues sabes que tienes que buscar números. Si te encuentras un candado con colores, colores. Si te encuentras un candado de posiciones, pues sabes que tienes que buscar algo que te indique posiciones. O a veces, en una sala que no hay candados, son otras pistas que te dan el saber qué es lo que te está impidiendo avanzar. En vez de bloquearte, aprender a identificar las cosas que te pueden ayudar a avanzar. Tip número 9. Dejarse llevar por el Game Master. Hay que ser conscientes de que durante toda la partida hay una persona encargada de que todo vaya bien. De que vaya todo el mundo en tiempo, de que se esté haciendo lo que hay que hacer. Entonces no hace falta estar agobiándose todo el rato, o pidiendo pistas, o quedan 10 minutos, madre mía, no sé qué. No, vosotros jugar, disfrutar y dejadnos llevar por el Game Master. Para eso está ahí. Para que vayáis en tiempo, para que lleguéis más o menos al final, salgáis luego o no, y para controlar la partida. No hace falta que vosotros estéis intentando jugar y hacer de Game Master a la vez. Y querer organizar vosotros la partida. Hay una persona ya organizándola. Vosotros solo disfrutar y jugar. Sí, porque sobre todo, muchos Game Master nos están diciendo que mucha gente en sitios oscuros pide luz. Si es oscuro, por algo será. Dicen que los candados no funcionan. No. O sea, si algo estáis haciendo mal y lo tenéis enfrente, mirad bien el tip anterior. Mirad bien lo que estáis haciendo y no le echéis la culpa al Game Master de vuestra incompetencia. No, es broma. O no estar pediendo pistas todo el rato. Pista, 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 porque a veces si nos están dando una pista es porque o vais bien de tiempo o porque no toca. Y ahora sí nos vamos al tip número 10. Este no es un tip, bueno, más que un tip, es una sugerencia que desde aquí os hacemos, que es disfrutar la sala a tope. Todas las salas llevan muchos meses de esfuerzo, cariño por parte de los Game Masters, por parte de mucho equipo, para crear ese ambiente, esa sala, esa experiencia que vais a vivir. Yo creo que como participante en una sala que ya os comentamos que habíamos hecho una sala de terror, creo que las cosas se hacen con mucho cariño para que la gente las disfrute. No para que la gente venga a reventarte tiempos, ni para que la gente venga a ser los más listos que salgan de allí, ni los más graciosos. Creo que tenéis que entrar en el vídeo que os ponen o en la entrada que os hace el Game Master, creeros lo que estáis viviendo y vivir una aventura, da igual cuando salgáis. Otra cosa fundamental dentro de disfrutar de la sala es que tenéis que ser conscientes de que sois un equipo, no es una persona sola jugando, suelen ser mínimo dos, tres, cuatro personas. Entonces para disfrutar la sala yo considero que es importante que todo el mundo la disfrute y tú disfrutas la sala y no tienes por qué hacer tú todas las pruebas. Si sois varias personas hay que dejar que todo el mundo haga pruebas, resuelva cosas, activa mecanismos y que todo el mundo disfrute de la sala, es una experiencia en grupo. Porque a veces tienes un buen día, estás resolviendo todo y tienes también que aprender a dejar que el resto de equipo también resuelva. El típico quizá que tú no sabes. Eso no se debe hacer. Aquí os dejamos un resumen de los 10 tips para jugar a un escape room. 1. Atención. 2. Calma. 3. Buscar bien. 4. Comunicación. 5. Organizar los objetos. 6. No complicarse. 7. Distribuir las tareas. 8. Identificar los pasos. 9. Dejarse llevar por el Game Master. Y 10. Disfrutar. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros, activar la campanita y si tenéis algún tip vuestro y lo queréis compartirlo podéis dejar en los comentarios o escribirnos por Instagram, lo que queráis. Y si no, podéis comentar lo primero que salga pegándolo un cabezazo al teclado. Podéis también hacer el pino puente y mirar al revés el vídeo y comentarlo desde ahí. Un cabezazo al teclado. Y que salga lo que salga, ¿vale? Chao.